Yo manifesté que el municipio de San Carlos de Badiloche había pagado el día siguiente 100.000 pesos en cheques a la Comunidad de Primero de Mayo. Cuando me dijeron de que eso no era así, mostré los números de cheques y de qué banco eran, y pues los monto cada uno. Así que me parece que si quiera la justicia que vaya, pero es obvio que la documentación del municipio de San Carlos de Badiloche, de la tesorería municipal, esos cheques fueron entregados y fueron cobrados en el Banco de Nación. Lo que reflexioné en este concepto de la relación de la cooperativa Primero de Mayo durante todo el año, que haya sido la cooperativa Primero de Mayo quien inicia el tema de los saqueos y que al otro día se le paguen los 100.000 pesos, yo estoy hablando de una relación política en este caso. En el mes de junio de este año, en una reunión de la cooperativa con el ex-ministro Jorge Guayaza, se pide un subsidio para... mantener, para hacer dos emprendimientos productivos. Ese trámite siguió por los carriles normales que tienen que ver la... de la administración pública y fueron pagados, pero es decir, es un solo expediente de una sola vez, de una relación del ministro Bayaza con la cooperativa. Esto es por eso que nosotros aclaramos esto, que el ministro Payalev, el único encuentro que tuvo con la cooperativa Primero de Mayo fue en el hall de la municipalidad. La provincia nunca, pero el ministro Payalev, ningún funcionario provincial mantuvo un diálogo con la cooperativa Primero de Mayo de 500 puestos de trabajo, es totalmente inaudito. Pero aparte, primero, que no es la manera que se maneja la provincia, pero aparte nunca existió ese compromiso, ni ese diálogo, ni ese vínculo. El diálogo fue público delante de todos ustedes en la sala de prensa del Consejo Municipal.